¿Qué es la escalera de la Comunidad de Tigres? Para que cumplan con el cometido de cuidar a todos los vecinos de Tigres. Así que estamos muy contentos de poder en el día de hoy presenciar la llegada de este camión escalera que le va a brindar, en el caso de algún siniestro, le va a poder brindar la asistencia a vecinos que viven en edificios en altuz. Hace muy poquito tiempo estuvimos entregándoles una ayuda importante para los equipos autónomos que necesitan cada uno de los cuarteles de bomberos de Tigres con un aporte de recursos importante para poder seguir acompañando este proceso de equipamiento que tienen que tener los bomberos voluntarios. Y este camión creo que es algo que Tigres necesitaba. Tigres está creciendo mucho, hay edificios y hay necesidad de que nos actualicemos a la nueva ciudad que tenemos. Es una alegría enorme poder recibir esta unidad, la que nos va a permitir mejorar la prestación de los servicios notablemente en los edificios de altura. Así que nada, un equipo excelente realmente, muy costoso para nosotros. Agradecemos al municipio de Tigres, al señor intendente municipal, que ha tenido la diferencia de adquirir esta unidad para nosotros. Agradecemos al municipio de Tigres, al señor intendente municipal,